Fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos agrega eso a nosotros como cristianos? ¿De qué me sirve saber eso? La Santísima Trinidad nos muestra que Dios nos ama, porque Dios es amor. Ese Padre que ama tanto, tanto al Hijo, que no se pueden quedar solos. Y entonces de ellos procede el Espíritu Santo, que es el amor mismo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que lo dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La vida eterna es precisamente participar de este amor total y pleno que se tiene Dios. Dios no se quiso quedar ese amor para Él, no lo quiso compartir. Y por eso cada vez que tú y yo amamos, imitamos a Dios. Y cada vez que tú y yo amamos, nos acercamos al cielo y somos más como Dios. Hemos sido creados para amar. No permitamos que el mundo, que nuestro egoísmo, que el pecado, que nada ni nadie nos arrebate este derecho. Dediquémonos a amar a pesar de todo. Aunque el otro no me corresponda, aunque me ofendan, aunque lo que sea. Yo amo, porque yo he sido creado para amar y ser amado. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezaré por ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.